Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de Magali Solier porque me parece un caso paradigmático para hablar del rachismo. El rachismo es un neologismo que me acabo de inventar para hablar de eso que sufrimos las mujeres racializadas, en este caso cholas e indígenas peruanas. Es ese racismo sumado al machismo. Todos hemos visto el alucinante periplo de Magali, una mujer andina que creció en el campo, que estaba destinada a quedarse en su casa trabajando en la chácara y cocinando a su marido, pero que se fue construyendo como una mujer autónoma y una actriz internacional exitosa y también como una voz crítica contra todas estas opresiones. Magali tiene una voz política y eso no se lo perdonan. El viaje que hizo, el viraje que hizo no fue nada sencillo y no ha sido un camino de rosas. Su crisis personal última, de hecho, ha sido en estas redes sociales una invitación al linchamiento, como es habitual. Hasta la han acusado de ser alcohólica, algo que no tienen ni la menor idea si lo es, pero que por cierto es una enfermedad terrible. Pero también se vuelve arma arrojadiza contra ella. Los brutales insultos que le han lanzado estos días a Magali Solier, llenos de un racismo y una misoginia escalofriantes, son una buena radiografía de esta versión del Perú que, por desgracia, aún vive y colea. Vas a decir sobre estos comentarios que abundan los descerebrados que la quieren mandar de vuelta a la chacra, a comer tunas y a vender queso, porque la chacra y las tunas y el queso son para estos idiotitas, buleadores de colegio, motivos para seguir estigmatizando. Y claro, bajada del cerro, porque en todos estos años no han podido renovar sus insultos racistas. También la llaman auquénida, así como a los afroperuanos les llaman monos, porque es clásico del racismo compararte con animales para supuestamente denigrarte, como si esos animales no fueran mejores que todos esos obtusos juntos. Y claro, otro gran insulto es llamarla feminista. O sea, alguien que lucha por sus derechos es alguien que merece ser insultada por estos bárbaros. O loca. Loca porque todas las mujeres estamos locas, eso ya lo sabemos, histéricas, ¿no? Locas y atorrantes, además, si abrimos la boca y decimos las cosas claras, si denunciamos maltrato, si denunciamos acoso, si denunciamos violencia sexual. Atorrante. O terruca, porque para estos innombrables, si naciste en Ayacucho, eso es de cajón. También, como no, la mandan a Magali a lavar, a planchar y a limpiar, porque eso es lo que les gustaría, que las mujeres estuviéramos todavía siendo sus sirvientas. Qué pena, ya no va a poder ser, porque Magali está ahora mismo rodando una película. Película, no sé si sabes, es eso que tú te descargas para ver pirata mientras te comes los mocos. Y no olvidemos el insulto antifujimorista, que en realidad, claro, los agentes pensantes saben que es un maldito elogio. Por supuesto, no se cortan un pelo en llamar monstruo a una mujer hermosísima. Aquí trae un espejo. Mírate, mírate al espejo antes de decirlo. Porque, claro, en sus pequeños cerebelos una mujer andina no puede ser bella, porque creen que la única belleza es la blanca y la rubia. Porque ellos también probablemente sean cholos o indígenas y se odian a sí mismos. Porque lamentablemente en este Perú jodido y racista, cholear todavía crea la ficción de no ser choleado. Porque nos han choleado tanto, nos habíamos choleado tanto. Cualquier sistema opresor, como el racismo o el machismo, o sea, el racismo, va dejando víctimas en el camino. Solo algunas logran emerger, salvarse, hacer frente a todo lo que tienen en contra y brillar. Magali es una de esas personas, aunque te arda.